La propietaria de una tienda comercial ubicada en la cuadra 5 del Girón Augusto Beleguía no le quedó otra que utilizar un potente insecticida al ser atacada por un enjambre de abejas. La dueña del local contó del por qué tuvo que utilizar el insecticida. Ya acaban en el bairro, un bairro, un bairro, un bairro, un bairro, un bairro, un bairro. Hubiera sido una vez, después se han rido o otra vez se han venido. ¿Han picado algo? No, no, han picado algo. Después le echó a correr. No, ya la gente. Y todos estaban entrando, ¿sí? Yo por este bairro se echó a correr, se echó a correr, se echó a correr. ¿Cuánto tiempo estaban acá? Un bairro, dos minutos. Cuando no lo hubiera echó a correr como este, hubiera sido todo el día. Porque le echó a correr con este bairro. No, probablemente el bairro no huele. ¿A qué o a pejas? No, a pejas creo que era. Pero los ricos no están así, lo saben. Bastante. ¿O sea en algún transeúntes no lo han picado? No, no, no. Solamente me da a volar a querer entrar. No sé por qué me da atrás. Creo que hay que ir a ver su casa. Es la primera vez. ¿Sabe que alguien por aquí cría a esos tipos? No, no. No sé de dónde entiendo. Ay, ya mí no. No voy a dar miedo, ¿qué? Tengo bastante, sí, bastante. Me da miedoイ en la cabeza. Puedo matar a los casos. No sé de dónde está a miedo. ¡Adiós!